Vea este domingo en Camino Real, Buzón de Tiempo, un reportaje sobre el libro de Mario Benedetti, Dajabón, reportaje sobre la historia de esta ciudad y una interesante conversación entre Denis Manzanillo y Nelson Gómez. Camino Real, con Rubén Jiménez Pichara, este y todos los domingos a las 9 de la noche, por Teleradio América.